Dibujámoslo Bienvenidos, Ozomnautas, a este nuevo capítulo de Dibujámoslo En el día de hoy vamos a dibujar a Samus Aran de la saga Metroid Ya que me lo pidieron varias personas Fue un poco difícil trabajar todos los detalles Para que el traje se diera similar al original El casco, el arma, todos esos detalles Traté de hacerlo lo más similar a Metroid posible Pero no demasiado para no trabajar tanto Ah, también, estaba pensando en dejar un link para descarga De cada ilustración que he hecho Por si las quieren tener para fondo de pantalla, por ejemplo Y bueno, espero que disfruten el video Y bueno, espero que disfruten el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!